Hola, lo que están haciendo los chicos del taller 2 están haciendo una clase abierta que ellos han preparado desde el mes de enero. Entonces ha llegado el momento de presentarlo y están poniendo en escena sus habilidades, todo lo que ellos han relatado en la historia, su creatividad, sus talentos. Bienvenidos a la presentación de inglés.